hola juanes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darkik en 8 y a este capítulo 68 de Clash Royale, si tío si, Clash Royale, bien, bueno que se va tío, bueno chicos estáis aquí a tope, ya empezó el cofre, estás ahí dándolo todo, así me gusta, son unos campeones, sé que vamos a llegar al adulto y recordaros a todos que los que no aporten nada, es decir, que cuando acabe el cofre y yo haga así, me venga aquí al cofre, veis, los que tengan aquí igual que está toda esta gente con un cerito, que no han aportado nada, serán expulsados del clan, vale chicos, esto cuando, este capítulo cuando lo veáis ya ha terminado el clan este, o sea, este clan, ya terminó este cofre, perdón, y ya habré hecho las correspondientes expulsiones, pero lo digo para futuros cofres, vale chicos, todo el mundo con aporte en un cofre, que se quede así a cero, será expulsado del clan, porque hay otras personas que están fuera y quieren entrar, y ellos si aportan, pues eso, ¿no?, pues que se merecen el derecho también a entrar, básicamente, si van a ayudar y los que están dentro no, pues eso. Dicho esto, vamos a continuar, han puesto un evento nuevo, que es este, que empezó hace un rato, para que sea el desafío de los murciélagos, que nos dan la carta esta nueva, si conseguimos ganar, claro, si quedamos los primeros, casi nada, ¿sabes?, pero vamos a intentarlo, yo que sé, vamos a probarlo hoy chicos, un evento especial, venga, me apetece, dice, desbloquea una nueva, bueno, una carta nueva, dice, elige cuatro cartas y recibe otras, cuatro de tu rival, no me gusta este modo, voy a perderlo siempre, uno de los dos, jugará con los murciélagos, consigue recompensas únicas a medida que avances y desbloquea esta carta nueva, bueno, me da que voy a perder, porque siempre, ya sabéis que me gusta este modo de juego, pero bueno, vamos a probarlo, me gusta nada de este modo de juego, voy a perder seguro, no me gusta esto de que coge, porque no es mi estrategia, es la estrategia que me da el juego, sabéis, me voy a usar los murciélagos nuevos, por probarlo, eh, el tanqui, esta, venga, el barril para ver por culo y ya está, ¿no? venga, no me gusta jugar así, no me gusta, prefiero tener mis cartas, ¿sabéis?, mi mazo, mi estrategia, no una estrategia ahí, mezclada super fea, no sé que ahora los murciélagos con la verdad, pero tengo ganas probarlos, a empezar con este, probar por culo, con este el apoyo detrás. Vamos a probar los murciélagos, a ver qué hacen, hola, quitan bastante vida, miren, 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 miren los murciélagos, hostia, oh, qué bien, oye, los murciélagos molan, eh, molan bastante, me han gustado los murciélagos, tío, me parece correctísimo. A ver si yo el cabronazo que va a usar esto. Que siempre pasa igual, tío. Oh, me va a romper el lado a esto, ¿verdad? ¿A este le da? No sé si este da al... A este, sí que da, sí. Vale. No sé si el cargó la torre empate, bueno, voy a perder, eh, estas partidas no me gustan, las odio. No me gustan porque no es mi estrategia, estoy jugando con la estrategia que me ha puesto la máquina y la odio. Odio esa estrategia. He puesto un poco como el culo este, el tornado, eh. Vamos, murciélagos ahí a tope. Vamos, murciélagos, oye, oye, que quitan un huevo, los murciélagos, eh. Vamos, tío, o sea, vamos a reventar. Vamos a poner al gigante este poder por culo. Para que me ponga cosas a ir aquí a matarme. Al gigante. Espero poder matarlo antes de que él me mate. Gane. Oh, 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 yeah, voy. Oh, puto amor. La primera vez que gano una partida de estas que me cambian las cartas, tío. Primero victoria, bien. A ver si gano la siguiente, no sé, voy a jugar todas que pueda, chicos. Uy, se me olvidó a poner que estoy grabando. Una victoria, bien, guau. Vamos a ver que estoy grabando, pues si queréis saludar. Vamos a abrir los cofres, que tampoco lo he hecho. Me he ido del tirón a jugar sin abrir cofres, sin nada, es igual. Gasté mil en comprar una de estas, ¿vale? Por eso no tengo, si no tendría 3.500 para mejorar esta, pero es que necesito subir los esqueletos de nivel, que están muy bajos de nivel, tío. Y los necesito subir ya. Vale, eh, vale los cofres, venga. Son de plata, no tengo mucha fe en ellos, pero bueno, a ver qué sale. Me y me. ¿Y esto qué es? Me y me, ok. Y el último. Otra vez y me, joder. Bueno, me voy a venir que no iba a tocar nada, bueno. Siguiente batalla, chicos, de estas, del evento especial. Ve hasta dónde llegamos. Yo creo que voy a llegar poco más, ¿eh? Obvio, esta batalla las pierdo siempre, tío. Este legendario mola. Prefiero al... Ahí está que tiene el escudo protector, ¿verdad? No sé. Venga, legendario. Venga, este. No sé de la tontería, pero bueno, es la casita esta, ¿no? Y los murciélagos creo que lo han tocado al compañero esta vez, así que me va a reventar el a mí. Ah, no, los tengo yo, otra vez. ¡Qué bien, tío! Venga, vamos a hacer así. Acompañado de los murciélagos. Con este por detrás. Tengo el globo que odio. Desde aquí atacará sin problemas, ¿verdad? Está rotísimo este personaje, tío. Está muy, muy roto, ¿eh? Me va a romper esta torre, pero bueno, es lo que hay. Tampoco que me importe. Bueno, eso es que veo por aquí esta gente. ¿Por qué te vienes para atrás, tío? ¿Por qué me haces eso? Me cago en tu padre. En serio, te vienes para atrás, tío. De verdad. Pues una torre menos. Esta pote no sé cuál es, tío. Estoy seguro. Voy a romper esta torre, seguramente. Pero pues no. No sé si esta pote y la velocidad es el rayo, ¿verdad? Esta pote es el rayo. Corre, murciélagos, corre, murciélagos. Corre, corre, corre. Nada a matar a los murciélagos, ¿verdad? Claro. Es que éste los mata con un golpe. Capullo este. ¿Y ganas al... En serio, tío, qué niveles de esto, cojones? Me ha empatado. Me va a ganar. Es que no sé jugar con esta gente, tío. Entonces, jugar con las cartas cambiadas es que no puedo, tío. No tengo mi estrategia. Es una estrategia que me ha dado el juego de mierda y no me gusta. Porque las estrategias que te da el juego son asquerosas, tío. Las odio. Me gustan nada estas estrategias asquerosas, de verdad, ¿eh? Son horribles, tío. Al menos le he empatado. No quería ponerse ahí, pero vale. Si me tiene la legendaria esta, tío. Joder. Madre mía, la ponemos. Me va a ganar porque tiene más cartas de ataque que yo. Yo es que lo tengo apenas. Entonces, me va a reventar. Si tengo cartas de ataque, pero tengo alguna que otra legendaria, obviamente. Pero no es suficiente, tío. Pero para ganar. Y es que no para de ponerme mal tonto este, tío. No puedo hacer nada, ¿eh? Me va a ganar seguro o empate de milagro. Pero que me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar porque no para de ponerme bichos. Y no puedo hacer nada contra ellos, que es la cosa, tío. Mira esto. No para. Es que no puedo hacer nada, cojones. Es que me da coraje. ¿Veis por qué no me gusta jugar así, tío? ¿Por qué? Porque no tengo cartas que me ayuden a esto. ¿Qué defensa tengo yo? Ninguna. Si es que él pone 80 cartas antes de que yo pueda poner una de ataque. Si es que es normal. ¿Veis por lo que no me gusta, tío? Es que es una mierda. Este juego es una mierda. Yo no lo hubiera hecho. Es más, siempre que puedo evitarlo, lo evitaré. No me gusta, no me gusta. No es mi estrategia. Es una estrategia que me pone el juego y si me la da guay, bien, gano. Y si no, porque ven por culo. Y pierdo. Por eso no me gusta. Hola, Cristi Super. ¿Qué tal, tío? Hola, Promix. Voy a poner un hola. Para que sepan que los he visto. Ya, madre de caña, venga, otra. Voy a perder. Si es que no me gusta este juego, lo juro que no me gusta algo, tío. Vamos, fervientemente. No es mi estrategia, tío. No es mi estrategia y como no es mi estrategia, pues la odio, no sé. Juegan la máquina y me da coraje, tío. Déjame jugar con mi estrategia y si pierdo, sé que he perdido yo porque son mis cartas y la he perdido yo porque he perdido. Pero así es que no vale la pena, tío. Si es que puedo perder, puedo ganar. Da igual, ¿sabes? Es en plan, ok. Es lo que hay, ¿no? Yo que sé, a mí personalmente no me gusta. ¿Qué es lo que os digo? Podéis ganar o podéis perder. Pero es que es súper injusto jugar así. ¿Veis? Yo es que no tengo prácticamente aquí. ¿Qué hago yo? Legendario, la matan súper rápido. Y te estáis viendo, es que no puedo hacer nada. La daba al tío, todo de todas cartas de ataques rápidas. A mí me da una mierda, pincha en un palo. Porque mira esto, mira mis cartas. Todas que gastan un montón de manas. ¿Ustedes creen que yo puedo jugar así, teniendo que esperar media hora para poner una carta, tío? Es que así no se puede jugar, macho. Es que es súper injusto. No me gusta nada este juego. Es que es asqueroso, tío. Es que es una mierda de juego. No me da mi opción de jugar a mi manera y me toca los juegos, tío. Yo quiero jugar como yo quiera, ¿no? Como te salga a ti de los huevos, macho. Es que es así. Odio este modo de juego. Me gusta. No me gusta. Parece una gilipollez, sinceramente. Yo quiero jugar yo, no con lo que tú me des. El cual con lo que yo ponga, que para eso el juego es que el hijo lleva las cartas, no que tú me des las cartas a la parte. Es súper injusto, macho. Mira esto, mira esto, ¿eh? 6, 4, 6. ¿Qué cojones hago yo aquí? Poner a esta gente para que vayan más interrumpiendo el resto. De vez en cuando un esqueleto. Poner a este para disparar al otro, yo que sé, tío. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es que es horrible, tío. Al menos lo he empatado, pero para nada, porque este me va a reventar la torre esta antes de que yo pueda hacer nada. Es obvio. O me voy a matar aquí. Es que me cago la leche. Es que no puedo hacer nada. Estáis viendo esto, mirad. Ocho años para poner cartas. Mira esto. ¡Mátame ya! ¿Qué estás esperando? Es imposible que yo gana este. Es que es imposible, tío. No me gusta este juego. Lo juro que no me gusta el juego más, ¿eh? Me da igual. Cada vez que vea las cambias, se intercambian. Las cartas se intercambian. Le doy, pues, te por culo. No juego más, ¿eh? Odio este modo de juego. Es horrible, tío. Es asqueroso. No se puede ganar así nunca. Se gana solo cuando la máquina quiere darte las cartas para ganarte. O si no, no ganas, macho. Es horrible. La última. Menos gana una. ¡Guau! ¡Elige! Venga, el topo. Para ti el golem. Prefiero esta. El rayo. Venga acá. Y todas estas cartas son 6, 5. Estas dos a lo mejor te debería haber cogido la otra en vez del rayo. Pero bueno, venga, va. A ver qué puedo hacer. Esto no sé qué hace. Esta poti no sé qué hace. ¿Qué hace esta poti? Ah, curación. ¿En serio? ¿Really? Pues vale. Pues curación. ¿En serio, tío? De verdad me da cartas así. En serio. Qué asco me da. Ah, dios. Cómo de este juego, tío. Curación. No me lo parió. Una poti que yo no usaría en la vida, tío. Pero no. Aquí te tiene que dar curación porque sí. Velo contigo, tío. Te dan cosas que yo no quiero. Ni usaría mi puta vida en este juego. Y me las dan, tío. Es que es horrible, macho. Es que es asqueroso jugar así, macho. De verdad, eh. No me gusta nada. Es horrible, tío. Ahora, pon lo que quieras. Disfruta. Es que es asqueroso jugar así. No puedo, tío. No puedo. Es superior a mis fuerzas, chicos. No puedo, tío. No puedo. Esto es una mierda como una casa de grandes. Voy a curar esta unidad. A ver qué pasa. ¿Se curará? No se cura. Pero si la curación. Bueno, no se puede curar esa unidad, por lo visto. Venga, pongo el gol. Mátame ya. Si es que es lo que te falta matarme. Ah, Dios. Cómo de este modo de juego, tío. Con toda mi alma. Es que es horrible, chicos. Es que me cago en la leche. Que es súper injusto este modo de juego, tío. Me gusta, me gusta. De lo peor que puede haber, tío. Este modo de juego. Venga, mátame. Si es que no puedo hacer nada. Mira esto. Es que es que es que es que mira esto. Curación. Guau. Venga, ponlo todo golem. Es que es horrible, tío. Es que lo juro, me cago en la leche. Qué asco de juego, tío. Qué asco de modo de juego. Se le mata a medias que me da igual. Mátame, tío. Mátame, por Dios. Me acabe ya la mierda de esta, tío. Mátame, mátame, venga. Es que me da igual. Mirad, voy a dejar hasta de jugar. Mátame. Paso, tío. Paso de este juego, chicos. No me gusta. No puedo. No puedo con él, no puedo. Mátame, mátame. Me da igual. Mátame, mátame. Ya está. Todo por culo. Hala, se acabó. Ahora, terminé la mierda de esta. Al que le gusta que lo juegue, a mí no me gusta. No lo juego más, eh. Segurísimo. Por muy bueno que sea el premio, no lo juego más, tío. Cuál un cofre que me dieron por ganar una batalla. Guau. Mira que bien, muchas gracias. No lo juego más, tío. No puedo, no puedo, no puedo. Eso de las batallas, así, que no me dan a mí mi elección de jugar con mis cosas. No, Promix, no lo voy a poner porque es perder tiempo si la gente quiere ver jugar, no una partida de otra persona, compañero. A ver luego, si quieres. Vamos a ver si puedo seguir aumentando las estas. A ver si no bajo de arena, que puede ser que baje. Pero aquí si bajo, por lo menos sé que he perdido yo. No porque tengo unas cartas que me ha dado al juego por casi de los huevos. Pero ya está. Que sí, que son cartas del compañero rival, me da igual. Pero es que va a salir los huevos el juego a hacer eso, ¿sabes? Sí, me da mucho coraje, tío. Y me paso. No me gusta jugar así. Me niego, juega así. Es horrible, tío. Es lo peor que pueda haber. Lo malo tiene carta de velocidad, si no me revienta aquí. De todas formas va a reventar. Dos horas para salir la Valkiria. Dos horas, ¿eh? Va a salir la Valkiria, venga. Tres años después sale. Tiene el espejo, ¿no? Muy bien, pueden saberlo. Tiene el espejo porque ha puesto los esqueletos otra vez. O eso lo ha puesto tres veces en cero coma, que también puede ser. Por suerte tiene esto reventado y ese no está en ello ahora. Y sigue vivo, venga ya, tío. Me falta la subida de nivel esa de los esqueletos, ¿eh? Pongo los esqueletos otra vez y no me lo creo, ¿eh? No, va a poner la potivelocidad, pero no. Se está rindiendo, ¿no? Porque no puede tener, no pone cartas, así que. Sí, pues ésta se ha rendido, chicos. Me ha dado la victoria porque ha salido las ganas ahí al tío. No preocupe, sé que si no te mata a este, te mata a este. Tranquilo. Me ha dado la victoria, chicos. Esta la pasada con el camino. Hemos quedado hecho para tirar la victoria. Ahí está. Gracias. Porque así subo coronación. Bien. Y un cofre de oro, vale. Ok. Y ayudamos al cofre, ¿no? Yo estoy ayudando al cofre, ¿verdad o no? A ver, ¿dónde estoy yo? Vale, nueve coronitas. Recordad que los que estéis a cero y no ayudéis, seréis expulsados una vez que acabe el cofre. Ojo. No voy a abrir este de momento. Estamos en 2.329. ¿Cuánto queda de capítulo, por saber? Ah, quedan 10 segundos, pues me quedo aquí. Entonces, vamos a poner a abrir este. Nada, va a sonar la arma en... Tres, dos, uno. ¿Veis? Pues nada más, chicos, lo voy a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo, pues continuar donde le caña. Ya habéis visto que odio el modo de juego. Si fuera yo con mi mazo, ¿vale? Esto así y jugar yo, si pierdo yo, vale, perdo yo. Pero eso de que me cambien las cartas es que no lo soporto porque no juego con mi estrategia, tío. Yo quiero mi estrategia. Si no, ¿para qué juego un juego de estrategia si no puedo usar mi estrategia? Pues no juego. ¿Por qué? Porque no puedo usar mi estrategia, tío. No me obligues a usar la que te salga a ti de los juegos. Es que no. Lo siento, ¿no? Soporto esas batallas, las odio. Me da igual. Y si puedo evitarlas, jamás las volver a jugar porque paso. Vamos, es que si entre una de estas me gasto, yo que se asciende esta. Si me dice, las batallas son de esa manera, digo, pues no lo juego. Aunque haya gastado esto, fíjate. ¿Por qué no, tío? No lo soporto. No me gusta. Quiero mi estrategia, no la que me da el juego. Dicho esto, vamos a dejar por aquí. Estamos ya, bueno, falta menos de 400, faltan 300 y pico, ¿no? Sí, 300 y pico monedas para conseguir subir esta de nivel, que es lo que me ha faltado antes que dejé a la torre al 52, ¿no? O en 32, no, en 32 de vida. Pues eso es lo que me ha faltado por subir de nivel a esta. Ahora cuando se la suba, pues mejor. La siguiente que estoy subiendo en esta esta mitad, ya veis. A ver si cuando sea domingo, pues os pido esta, a ver si podemos subir los esqueletos de nivel que ya va siendo ahora, que lo necesito. Y ya centrarme en subir a este, que ya está a 37 cartas, pues una vez suba esta, pues empezaré con esta otra vez. A ver si lo subo el nivel 8. Que me vendría bien, porque si este se pone cheto tanto como el príncipe, sería genial, tío. Romperé actores rápidos. A ver si me toca la legendaria esta otra vez y la subo de nivel, que movería un huevo. Porque entonces ya sería este imparable, tío. Estos dos juntos, no hay quien los pare. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Así es, chicos. Venga, chicos. Se despide este capítulo, pues no me acuerdo lo que sea, de Clash Royale. Y como si os ha gustado, por favorito, si os suscribíos. Si en este capítulo, pues continuamos donde le caña. Venga, hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.